Que bonita se ve la mujer que dejé por otra ingrata Hoy la miro pasar y hasta quiero llorar ¿Quién me manda? Le quisiera rogar, le quisiera decir que la quiero Si me dice que no, que vergüenza para mi Tengo miedo Ya no se ni que hacer, yo con esta mujer que tanto quiero Si me diera su amor, como el día de ayer, que más quiero La quisiera besar, la quisiera adorar con gran esfuerzo Pero ya nada soy, la culpa fue de mi pa' que lo niego Ya no se ni que hacer, yo con esta mujer El que tanto quiero Si me diera su amor, como el día de ayer, que más quiero La quisiera besar, la quisiera adorar con gran esfuerzo Pero ya nada soy, la culpa fue de mi pa' que lo niego Música 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 Música